¿Le gusta viajar? Pues asegúrese de visitar el Boston Globe Travel Show todos los años en el mes de febrero para que pueda planear sus próximas vacaciones de una manera económica y segura. Bienvenidos al Boston Globe Travel Show 2014. ¡Acompáñenme! ¡Uepa! Y los latinos no podríamos faltar aquí en el Boston Globe Travel Show. ¿Por qué? Porque Latinoamérica también tiene destinos maravillosos, espectaculares de ensueño como paraísos y la bella Isla del Encanto también está presente todos los años aquí en este evento. También puede encontrar a Costa Rica, a México, a Aruba, Alemania, Japón, Indonesia. Bueno, cualquier lugar maravilloso que usted haya podido soñar lo puede encontrar aquí en el Boston Globe Travel Show. Los dejo porque yo voy a seguir bailando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!